¡Que cuida! ¡Hágale! ¡Pero que perrube! ¡Que cuida! ¡Hagale! 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 ¡Hag Tengo que agradecerte a mi madre, a mi padre, mi buen conocido. Creo que debes ser un cobarde de los muchos que aún no han tenido. Sus culpables, los padres más fuertes, que jamás merecieron ser hombres. Y van por ahí engañando mujeres y llegando a sus hijos del hombre. Yo no entiendo por qué no se puede, antes que hagan magma y traiciones.